En este día muy especial, día 16 de abril, se celebra el día del Cosimodo. Costumbres antiguas de todos los padres, curitas, que solían y gente salir de a caballo a orar por las personas, a orar por aquellos que estaban lejos de la palabra de Dios. Hoy estamos acá, pronto ya a la llegada de la patrulla de los Cosimodo, hombres de a caballo. En estos procesos de instante los vemos a unos 50, 100 metros de acá, de la entrada de la villa San Juan de la Sierra. Ahí se aproximan los hombres de a caballo. El escuadrón de Cosimodo, costumbres, entrando ya, llegando a la villa. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva! 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 ¡Qué bello es el querer! ¡Qué bello es el amor! ¡Viva! A caballo viajo mi rey, en coche fecundo mi rey Soy hueso chileno mi rey, voy corriendo a Cristo Viva nuestro Cristo Rey Soy hueso y modista mi rey, protejo y no cuido mi rey A caballo viajo mi rey, en coche fecundo mi rey Soy hueso chileno mi rey, voy corriendo a Cristo Viva nuestro Cristo Rey En un domingo pascual Salimos por el cristal Llevando a los enfermos Alivio del Cristo a él Saciéndotes y creyentes Con la alegría del pueblo Recorren ciudades campos Presencia del Salvador Soy coximodista, mi rey Protesto el oculto, mi rey Acaba de obviar con mi rey Soy coximodista, mi rey Voy corriendo a Cristo Viva nuestro Cristo, rey Soy coximodista, mi rey Protesto el oculto, mi rey Acaba de obviar con mi rey Soy coximodista, mi rey Voy corriendo a Cristo Viva nuestro Cristo, rey Viva Cristo, rey Viva Viva la Santa Cruz Viva La caravana de jinete ya está parada acá al frente de Que bello es el querer Que bello es el amar Bocado del Señor Bocado del buen pastor Con Cristo vamos a dar Somos soldados de Cristo Caballamos junto a él Bocado de jinete ya está parada acá al frente de Viva nuestro Cristo, rey Soy coximodista, mi rey Protesto el oculto, mi rey Acaba de obviar con mi rey En cocheo fecundo, mi rey Soy coximodista, mi rey Voy corriendo a Cristo Viva nuestro Cristo, rey Soy coximodista, mi rey Entendida, siento